Empezamos a idear otras pendejadas hasta que surgieron los personajes. Ok. Salen los primeros los monstruos maricones. No van a cancelar, así se llamaban porque... ¿Y qué hacían? Modificábamos la voz con un aparato, el harmonizer que teníamos ahí. Y le hacíamos voz gruesa, pero hacíamos voz... Tirando el pelo. Pero nunca fueron unas locas. Eran unos gays empoderados. Oh, sí. Draculinga y Frank Cristina. Que eran de la alta. O sea, no eran... Nunca fue con el hecho de ser algo despectivo. De hecho, mucha gente de la comunidad gay nos hablaba. Dice, es que está bien padre, que ustedes no nos insultan, no nos ofenden. Y sentíamos bien chido. ¿Y qué hacían? ¿Qué de América era? Era platicar fiestas o algo, pero de la alta. Pero también inventaron un aparato llamado el manflorómetro. Que se te detectaba si eras manflor o no, si eres gay o no. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que es homofóbica, pero por miedo a... A que caiga. Así es. Y dije, no, aquí, de esta no te vas a salvar, porque eso no es de que... No, sí soy... Detecta tu energía electrobagnética. Qué bien, güey. Y luego, pues a ver, y ya la raza empezó. Oye, buen camarada, es que él, pues él dice que no es manfloro, pero al vato le gusta comer hot dogs hincado. No sé. Y poníamos, y la canción de la alarmita era la de Shut up the scene with Sebastian. Lo... Se explotaba, de repente explotaba. Según lo poníamos, oye, aquí dice que, pues, te gusta ir al baño, este, con raza, jugándole a elefantito. O sea, era lo que teníamos. De hecho, un tiempo salió una aplicación, ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Estaba chido. Ahí, esos fueron los primeros personajes. Ok. Ya después vinieron los monstruos, sí. ¿Y luego? Creo que fue el tío Gamborín y el gato GT. ¿Qué? Ahí era el de Madre, pues, como el tío Gamborín y el gato GC. Sí, sí, sí. Pero, este era... El gato GT está ahí con Madre. El tío contaba cuentos. Ajá. Contaba cuentos. Recuerdo mucho, Selena Ibarra, en los viernes, ahí voy. Entraba a la cabina con nosotros para escuchar al tío un cuento y ya lo sacaba por Anca la Madre. Pero empezó a hacer ya el tío... ¿El tío Gamborín eras tú? Era yo. Ok. Y mole el gato GT. ¿Y qué cuentos contaba el tío Gamborín? ¿Se puede? No, sí, es que era, le cambiaba todo, ¿no? Por ejemplo, de Blancanieves, ¿no? Que Blancanieves, que era, este, una chica en el bosque y que siete nanos y la madre, y luego de repente descubrieron que era transexual, por eso la manzana. Y así, ¿no? Era la madre. Pero después ya se me empezó a meter a negocios turbios y era fraudulento. El tío fraudulento. Además, le gustan, este, los muchachitos mayores de edad, pero que se vean tiernitos. Ok. Y es por eso los tiernitos del tío. Ok, güey. Era un señor este, es un señor depravadón, ¿no? Ok. Pero romántico. Eso fue. Después, hicimos una parodia, porque antes también había, no sé, unos personajes que era en radio aquí en Monterrey, Pepito, que contaba chistes, pero le modificaban la voz como de niño. Pues es que era, y el morro, ¿te acuerdas? El morro y el chupón, todos esos que empezaron a sacar canciones. Perdóname, ¿era Pepito y Rubéstel? ¿O es más para atrás? No, no. Es 2004, 2005. Es que según yo y Teba, que luego salió en televisión Pepito. Después. Eran Franklin Olivares y Rubén Flores. Bueno, nosotros por lo de radio, pero, o sea, lo hicimos porque, dije, vamos a hacer esa parodia, porque realmente estaba curado, ¿no? Escuchar los chistes, pero el equipo que tenemos nosotros estaba más, más, este, chido. Sofisticado. Sí, ya le modificaba los dos y no escuchaba robotizado como escuchaban los de ellos. Pero, o sea, era bien descarado, ¿no? Que eran referencia a ellos, porque era, pues era Pepito y el morro, ¿no? Y los personajes que había por separado. Nosotros éramos Josecito y el huerco. Y los Josecito y el huerco tenían la historia de Dulces, el gato que maneja y choca. Ok. Pero ese también era, fue un plagio de Saturday Night Live, el gato Tunces, que era un gato que manejaba, ¿de dónde chingadas es que es un gato que maneja, ¿no? Y siempre se estrellaba. ¿Qué? De cuenta era eso. Y también, eran las aventuras de Don Josezo, el papá de Josecito con su camarada Eleazar. En la Caribe agarrando el pedo y todo.